Roch apostó en aquel momento pel brasiler Romario, que no va a guañar el pols al míster. Después de la deuda aragonés, arribaba el Dano, que amb la seua derrota útil davant las palmas y la alineación indeguda de 5 estrangers davant el Racing, no va a poder concloure el seu proyecto. El seu substitut, l'italiá Claudio Ranieri, tractaba de asimilar el que Romario feia en la nit valenciana. Estaba a las 4 de la mañana. ¿Eh? ¿De verdad? Que anoche me encanta y cuando nos salga no marco. Roch dimitia el desembre del 1997.